Buenos días y bienvenidos a conocer la información meteorológica más relevante de la mañana. En el sur de Córdoba y de Bolívar se advierten lloviznas en la mayor parte del Caribe y su área marítima continuarán las condiciones secas y despejadas. Aunque el tiempo seco será el protagonista de la mañana en las islas, lloviznas ocasionales podrían surgir en zonas aledañas al archipiélago. El área continental del Pacífico se prepara para recibir una mañana cubierta y con lloviznas sectorizadas en Chocó, Sur y Occidente de Cauca, Occidente y Norte de Nariño. Precipitaciones intensas sobre el occidente de Antioquia, lloviznas ocasionales en el sur-occidente de Santander, Caldas, Rizaralda y Huila. Poca actividad tendremos en los llanos durante esta jornada, pues prevalecerán las condiciones secas y la escasa nubosidad en la región. Nubes cargadas de agua podrían formarse sobre el occidente de Caquetá y Futumayo, sur y oriente de Amazonas y el sur de Baupés. Nubes parciales y tiempo seco se pronostican en Bogotá, donde la temperatura de la mañana rondaría los 5 grados. Mucha atención a las alertas que se encuentran activas. Persiste la alerta roja en la subzona del Bajo San Jorge, en Sucre, debido a la persistencia de las inundaciones en Nueva Esperanza y Cabaldá. La probabilidad de incendios será alta en zonas de Cesar, La Guajira, Los Santanderes, Antioquia, Boyacá y Casanare. Recomendamos estar atentos a los posibles deslizamientos en Bolívar, Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Nariño y Futumayo. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente y DEAM es confianza y prevención.